Música Aquí estamos en Shanghai Estamos saliendo de la escuela Y vale, está súper tranquilo Esta es como la zona y el recorrido que a veces tengo Vean esos chiquillos Sí, playera Que hace un buen calor, digo Ya nos queda, yo creo que un mes, mes y medio más de calor Pero sí hemos estado acá cerca de los 40 grados Entonces hace un buen calor De hecho, pues algunos de ustedes hayan visto que Recientemente que llegué Como tenía todavía el rollo del reloj biológico retrasado O adelantado más bien Ella siempre me despertaba como a las 4 y media en la mañana, 5 Y entonces me iba a correr Aquí por esta zona Este... Ya sea acá o Ahí en frente de la casa Está la pista para correr Entonces estuve pensando Y por ahí un amigo me dijo que ¿Por qué nos metemos a un maratón? Que va a ser En la muralla china de hecho Y bueno, no sé Ahorita como que empecé a pensar Wow, se está empeñando mucho, ¿verdad? Hace rato estábamos dentro del aire acondicionado Entonces en cuanto salimos La cámara se puso así Pero bueno, les comento Me detuve aquí un poquito Ahí está la motito Todavía vive Pues nada, les comento acerca del maratón Entonces, pues no he corrido Digo, nunca un maratón No había un maratón Pero ahorita como que están dando ganas Porque ya en la última semana Digamos que me fui como unos Tres veces a correr aquí En la pista de enfrente Nada, empecé nada más con 5 kilómetros Que son unas cuantas vueltecitas Y no sé Igual puede convertirse en un buen hábito Y aparte estaría padre porque La experiencia de correr ahí en la muralla china Pues debe estar bastante bien Estuve leyendo el otro día Unas, pues, reviews y comentarios Cada año 18 de mayo es el próximo Y 16 de mayo del Ah, miren, ya tiene la fecha del 2020 Entonces el próximo año es el 18 de mayo Entonces digo, hay un buen tiempo para prepararse Aquí están las distancias Hay full maratón completo de 42 kilómetros O la mitad de 21 Fun Run 8.5 Bueno, pues También podría ser Lo que pasa, lo que está viendo en los videos Es que Vean cómo es el tipo de carrera O sea, no es como que un maratón normal Sí que hay escaleras Y ups and downs Pues sí se ve un poquito medio Exhausto Pero bueno, de que hay eventos Hay eventos en Beijing Y bueno, pues estaría bastante bien Pues no sé Pues no sé Meterse a uno de estos Tipo de ropa especial Sin embargo, recuerda que High performance clothes Y el futuro de ropa especial Y el futuro de ropa especial Así que Que te vistas, digamos, apropiadamente Aunque por ahí vi que hay algunos corredores Que Lo corren descalzo Por ahí había un corredor Que dice que este es su maratón número 100 Y lo ha corrido así descalzo Entonces digo Hay de todo tipo de Personas aguantadoras Y que Pues sí Ya están acostumbrados Pues interesante Este No sé Vamos a ver Y Pues Ya Checaremos Este se llama Albatros Albatros Adventure Marathons Por ahí Chequenlo Aquí lo vi Hace rato también Hay videos De cómo es El maratón A ver Aquí ponemos uno rápido Y Si me imagino Va a estar padrísimo De hecho Si no es El próximo maratón Ahí En 2019 En mayo Tal vez Haga uno aquí En Bueno Un medio maratón A ver si me puedo preparar bien Aquí en Shanghai De hecho aquí en Shanghai hay varios Entonces Creo que hay uno a finales de este año Del 2018 Y Pues Estaré viendo Si Nos podemos Pues Preparar un poco Y tratar de correr Esos 21 kilómetros Que es el medio maratón Yo siempre que escucho Personas que hacen El Ultraman O Ironman O como se llama Y que corren cerca de 80 kilómetros Y luego es nadar Y luego es andar en bicicleta Wow Son Esas Casi No sé Impresionante Porque Solo para los que lo han corrido Yo creo que Tienen la Pues Certeza de saber Que Y como se siente Digo yo A veces corriendo 10 kilómetros Ya Estoy super cansada Pero bueno Pues todo es cuestión de práctica Y Pues Hábitos y tal Entonces Pues no sé A ver si nos animamos para correr Ahí los estoy Les estoy comentando Bueno Ya tengo amigos que lo han hecho Eso del maratón ahí en Beijing En la muralla china Entonces pues No sé A ver si me animo Y Pero bueno Todo lo que incluye el maratón sería Pues no sé El medio maratón sería Pues volar de aquí De 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 Shanghai Eh Para irnos a A ver me detengo un poco aquí En la vista de Creo que ya la han visto antes ¿No? Entonces A ver si Eh Pues nos animamos al maratón Habría que volar De Aquí de Shanghai a Beijing O tomar el Tren bala El tren bala Pues son unos ¿Cuántas horas? O creo que son como 5 horas Y Cuesta como unos 500 600 yuanes Más o menos Más lo que te incluye el maratón Hay que ver los precios Lo voy a checar al ratito en internet Eh Pero bueno Si no es ese de ahí de 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 Beijing Entonces Pues aunque sea empezar a hacer algo aquí Ay ¿Por dónde está la salida? No sé por acá Pues Aunque sea empezar a hacer algo por aquí en Shanghai Y Eh Bueno Pues ya A ver qué tal De hecho he visto que hay muchísimos Comentarios Acerca a las personas que empiezan a A A Pues no sé Como que ser fans de maratones También me animo porque Aquí para correr está padre La zona no está nada transitada Como ya han visto en otros videos La zona está súper relax Y De hecho se pone un poquito más ocupado Cuando estamos en verano Pero En invierno Ya que ahorita nos vamos a acercar Está súper relax Vean Estamos aquí A la entrada de A la entrada de Eh El hotel este Bueno Pues nada Eh Ahí les estábamos avisando Si si corremos o no Este Ustedes díganme ¿Qué votan? Que si corra o que no corra Por 21 Yo Ya bueno 21 ya sería mi máximo Pero Eh No sé Pues vamos a ver 42 ya me suena como que Aunque sería 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 algo bueno ¿no? De hacer lo que sé alguna vez en tu vida Y más ahí en la En la muralla de China Pero bueno Pues nada amigos Nada más para Eh Contarles un poquito de noticias Acerca del maratón aquí en China Y vamos a ver si nos suscribimos Y bueno Pues nada Estamos en contacto Los saludos desde Shahae